Hola, muy buenos días. Este es el video número uno correspondiente a la actividad número dos. Así que vamos a ver en qué consiste esta actividad. Vamos a poner atención para que sin problema la puedan realizar ahí en casa. Bien, es actividad número dos y es una actividad de investigación. ¿Qué es lo que van a investigar? Investiga en qué consiste el movimiento de la ilustración y escribe lo más importante en el cuaderno. Nota, ilustra, o sea, con un dibujo la actividad con recortes de periódicos o revistas que tengas en casita. O bien, dibújalo por ti mismo, echa a volar tu creatividad. Ya vienen actividades pasadas que muchos de ustedes pues son bastante creativos, que dibujan padrísimo. Entonces, pues por ahí solamente pueden ver la imagen o el dibujo que pueden poner en internet y ustedes con toda esa creatividad que tienen, pues realizarlo. Entonces, es una investigación pues bastante sencilla, esa de media cuartilla, que investiguen en qué consiste el movimiento de la ilustración y lo escriban en su cuaderno o en las hojas de máquina en las que están trabajando. Recuerden agregar fecha, número de actividad, la indicación de la actividad, ponerle el margen por los cuatro lados de color rojo, utilizar una tinta elegible rojo para títulos, azul o negro para el resto de la actividad, trabajar de manera limpia y ordenada cuidando la ortografía, por favor. Dale, entonces hacemos esta actividad de investigación que es bastante sencilla. Pongan lo más importante y lo ilustran, hacen el dibujo referente al tema de la investigación. Dale, entonces nos vemos en el video número dos para darles el ejemplo de cómo pudo haber quedado esta actividad. De acuerdo, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Gracias.